¡Gloria Vivales! earn Más la valor que vives ¡Excluye, excluye! ¡El Espíritu Santo, excluye! ¡El Espíritu Santo! ¡Excluye, excluye, excluye! ¡El Espíritu Santo! ¡El Espíritu Santo, excluye, excluye! El Espíritu Santo transforma tu corazón. El Espíritu Santo transforma tu corazón. Gloria a Dios. El Espíritu Santo transforma tu corazón. 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 El Espíritu Santo transforma tu corazón.